¡Ay, mi mate! Blágame, blágame de verdad, perdóname, señor, de verdad, que tenemos aquí su magnificencia, los reyes magos de orientes. ¡Hable bajo! ¿Dónde están los otros dos? ¡Hable bajo! ¿Puedes dejar los otros dos? ¡Va a despertar al resto de la familia! ¡No! Si el niño es harta de judida y el papa de mollate, no se preocupe. ¡Hable bajo! Bueno. Mis compañeros están repartiendo regalos a sus vecinos. Ahí por los chavos lo de alrededor, ¿no? ¿Y este? ¿Qué? Es que este está durmiendo ahí porque es que el hombre quiere conservarse. Y como se ha metido dos botellas de tinto, así lo mantiene fresquito toda la noche. Tengo reventado como lagarto jaén. Oye, ha traído todos los regalos que le pedimos. Porque me parece a mí que el saco viene vacío, ¿eh? Y yo le pedí un manabolumen. La calma le pidió un chalel. El riche le pidió un ordenador. El papa, un braguero. La dentadura del tío caseano. Y que ahí no cabe todo. Esos son regalos muy caros. Anda con el payo. Y que son los regalos caros. Eso seguro que a las casas de los banqueros y los que tienen dinero seguro que lleváis regalos de ley. Que aquí nos mostráis nada más que como somos pobres, no nos dais nada. Ha traído la consola del richard. La tengo aquí. Venga y me la enseñaréis. Tranquilo. Ya la está sacando, ya la estoy viendo, ya me la está enseñando. Ay, con el payo, mardón, lo te entre. Pero si esta es del año 97. Si esta alricha... Esta alricha se sabe los nombres de los marcianos y le falta respeto y todo. Cada vez somos más exigentes. ¿Y la muñeca de la niña me la ha traído usted la muñeca? Muy riquita. Venga, ya la vamos sacando, ya la va enseñando, ya la estoy viendo. Me mate. ¿Qué? En una cajita. Una cajita, la muñeca Rita, sí, sí, ya la estoy viendo. Pero si la niña a la que la había perdido era la Barbie. La Barbie divorcial. Sí, la niña quería la Barbie divorcial porque la Barbie divorcial en el lote incluye la casa del marido, el coche del marido y coche incluye... Oye, está dormido. Si es que tiene sueño expediente que le es con los plásticos. Richa, ¿para qué coge esta la corona que es de lata? Richa. Richa. ¡Es de colorado del bueno! Anda, pues ya te la está llevando para allá, ya la está guardando, mañana ya la estamos vendiendo. Mira lo que parece papá Pitu. Bueno, pues sintiéndolo mucho... Tiene que ser del colorado, anda, que te la va a llevar. Esta me la quedan, ¿eh? Anda, que luego el niño se queda desilusionado. Y si entiéndolo mucho, tengo que proseguir con mi trabajo. ¿Dónde va? Cuidado, que se ha despertado el Papa. El Papa no lo puede despertar. Que el Papa, si se despierta, tiene un problema de gases. Y el Papa se echa una lagrimeja y nos tenemos que ir todos. ¡Vaya pa' allá! ¡Papa! ¡Vaya pa' allá! ¡Papa! No, es que le confunde con una novia que tuvo un Portugal que tenía bigote. ¡Vaya pa' allá! ¡Vaya pa' allá!